Vamos a hablar ahora del otro costado que tiene esta causa. Le vamos a dar la bienvenida a una querida amiga. Yo hace mucho que no te veía, Azucena Agüero. Qué placer poderte tener aquí con nosotros. Para mí un gusto. Para mí soy el tipo más buen mozo de Mendoza. No creo. Yo te lo digo que soy bruja. Siempre terminamos así con Azucena. Bueno, dándole un poco de sonrisa a un tema que, viste, es escabroso, laberítico, tremendo. Acá estamos hablando de muerte, de dolor, de hijos que quedan al desamparo, de una situación de engaño y de brujería. ¿Cómo relacionás esto? Mira, la magia, todo el mundo sabe que existe, dice que las brujas, que las hay, las hay, y es verdad. Se trabaja, en este caso, con magia negra. La magia negra es para matar a la persona. La magia negra se llama magia negra porque empezó en el África, con los negros, por eso se llama magia negra. Luego se extiende a Brasil y después por todo el mundo. Es el hechicero para hacerle daño al que sea. Está mandado a hacer, sería como un sicario. Claro, sí, seguro. Para que lo mate. Estás diciendo que se logra la muerte. Y se logra la muerte. Claro que se logra la muerte. ¿El hechicero? Son robadores de alma. Nosotros nos movemos por energía. Cuando te roban el alma, perdiste, estás vulnerable a todo. Accidente, abandono de pareja, a una señora no poder tener hijos. La mayoría de las mujeres que no pueden tener hijos. A un dilema económico, la bancarrota. También, claro, por supuesto, todo. Se destruye todo. Además, la magia negra siempre va unido a la magia roja, que es la magia sexual. Porque los chakras, tenemos siete chakras en todo el cuerpo. El sexo se une con la cabeza. El sexo se une con la cabeza. Entonces, porque en realidad la gente, a ver, los médicos lo saben, o la mayoría de la gente. El orgasmo no lo tenés abajo, lo tenés acá. Bueno, ¿para qué se trabaja con la magia roja? Para que llegue acá, donde también está el dinero, y esa persona se desbande, le queda en la calle prácticamente. Azucena, viste, vos veías con atención aquí por las imágenes, que en la camioneta de la policía llevaban diferentes recipientes. A mí me llamó poderosamente esas botellas plásticas con su tapa. Yo amplié una fotografía y se puede observar como pequeñas leyendas. A ver, voy a hacer, el tema lo voy a hacer en vivo. ¿Eso es una macumba? Claro. A ver, sé... No me vas a poner mi nombre, te lo pido. No, no, nada, mirá, voy a hacer esto, voy a hacer esto. Leyendas escritas... Sí. ...puestas así como si fuese un pañuelito, como un papelito doblado... Porque lo que por tu boca sale, de tu corazón procede. Entonces, yo digo siempre, con un chasquido de dedo de la bruja, del chamán, logra lo que quiere. El éxito, el sexo, el dinero, lo que se te dé la gana. El fracaso y la muerte. Por supuesto. Cuando la fiscal Claudia Ríos ingresa a ese domicilio... ¿La conocés esta persona, esta mujer que fue detenida, la parapsicóloga? No. ¿Mónica Castro? No. No la conozco. Cuando la fiscal Claudia Ríos ingresa al domicilio, se encuentra con todo este escenario, con todo este montaje. Que para nosotros, podemos creer más o menos, tal vez seamos incrédulos, no deja de ser una escenografía. Pero no podría faltarte al respeto de ninguna manera. Y que quiero avanzar en esa dimensión. ¿Qué es lo que a vos te genera esto? Estos paquetes. Es terrible. Ahora, lo tremendo es esto. Generalmente el brujo o el chamán... ¿Está bien que le llamemos bruja? Sí, está bien. Porque bruja es una mujer empoderada, en realidad. Yo pongo. No es una mala palabra. ¿No? Bruja es el chamán, es la mujer empoderada, la que logra lo que quiere. La gente lo toma mal despectivamente, pero no es. En realidad, viste que yo fui tapa de New York Times, que sea la bruja de Menem. Y a mí todo el mundo me dice bruja y me parece fabuloso. Fabuloso, porque me abrió las puertas del mundo. Lo sé, lo sé. Decime bruja y me encanta. Lo sé. Pero en este caso no es peyorativo, ¿no? No, no, para nada. Y volvemos al ejemplo. Esta mañana te empezamos a llamar los medios de comunicación. Juan, vos hablaste muy claramente como lo estás haciendo ahora. Llevo 17 notas delante. 17. Bien, perfecto. Azucena, pero vos no sos la ya ningún detalle. Vos le das mucha importancia a lo que se encuentra en ese lugar. ¿Cómo no le voy a dar importancia? O sea, pero por supuesto que se le da importancia, porque ahí está el alma, digamos, de un montón de gente que ha quedado atrapada en esos tarros que yo miro ahí por la televisión. Sí, claro. Acá, acá, atrás nuestro está todo. Mira, está todo, todo. ¿Qué es todo eso? Todo envuelto, todo presentado. Y hay que destrabarlo, y no es destrabarlo que yo destapo el tarro y lo tiro a la basura, no. Hay que hacer un trabajo, un ritual esotérico para destrabar, en este caso, a la señora, creo que señora Claudia Ríos y a todo el montón de gente que hay. Sí, Ríos era la principal apuntada por esta mujer. Bueno, por ejemplo, no es chiste eso. No es chiste. No, es tremendo. Es decir que vos decís que si yo me pusiera en el lugar de Claudia Ríos... Voy a ver a la Azucena. Me ocuparía del caso viendo a Azucena. Claro, claro, por supuesto. No, te hablo en serio. Me río porque es una situación para que no lo tomemos tan duro, porque la gente sufre mucho. Te hago otra pregunta, pero con absoluta seriedad. ¿Puede ser que esta mujer que se dedicaba al tarot o a la parapsicología o a las brujerías pueda haber cooptado la visión, el sentimiento, la idea que tenía la esposa, del médico, ¿pudo haberle inducido a desarrollar alguna actividad en contra de su propia voluntad? Mira, yo te digo, yo no puedo hablar de alguien que no conoces. La verdad no puedo hablar. Te puedo hablar de la magia de cualquier tipo de vida. Estoy hablando de la magia. De la magia podés lograr lo que quieras, te vuelvo a repetir, con un chasquido de dedo mío puedo lograr lo que se me dé la gana. Por eso es tan peligroso estar al lado de un brujo, ya sea blanco, negro o el color que sea. Es muy peligroso. Recuerdo la madre de un amigo mío que era joven, yo pero siempre me dediqué a la magia y le decía, nunca te pelees con Azucena. Claro, porque te puede ir como la mona, como el coche. Sí, claro, y de verdad, era así. ¿Sabes por qué te digo esto? Porque en esto de trabajar sobre la psiquis, pero también sobre estas prácticas, sobre estas prácticas, sobre estos rituales, también se puede inducir una persona a cambiar su estilo de vida, a cambiar su visión respecto del que tiene al lado, a utilizarla como un vehículo para lograr beneficio propio. Pero por supuesto. Hoy vivían juntas estas mujeres. Pero por supuesto, que se logra lo que quiere, te vuelvo a repetir. Tu esposo tiene una herencia enorme y hay que resolver este tema y yo te voy a inducir a vos a desarrollar. Ahora, ¿este señor tenía una herencia? No lo sé. No quiero ser amarillo, sino que quiero entender por dónde puede ser el trabajo de la brujería y cómo impacta en mi psiquis. Yo no soy brujo. Vos podés hacer un trabajo sobre mí. Por ejemplo, bueno, ponele una persona X, va a ver a una bruja, la contrata y dice, quiero ponele matar a mi marido. La bruja hace el trabajo por el pago que le hace la persona que lo encomienda. Ahora, de ahí a buscar una persona, eso es mentira. Desde ya te lo digo y que me perdone la justicia. Que la bruja le fue a buscar a un sicario, eso no existe. ¿Entendés lo que te digo? Claramente. No existe. Con lo cual abonás la idea de inducir a un tercero a tener cierta actitud. Oye, atentamente, cuando pasaban el informe, porque en realidad desde las 6 de la mañana me están haciendo nota y la verdad no sabía del caso. El doctor, era médico el señor, ¿verdad? Sí. Era de... Del servicio penitenciario. Ahí hay que ver, hay que indagar. La buena el caldo de cultivo de mano de obra que puede estar... A mí como bruja me llaman las 24 horas del día los penitenciarios de todo tipo. Yo escucho a algunos, le digo, lo único que no escucho es la gente que... Los violadores, por ejemplo. Pero sí escucho a algunos que han robado. ¿Por qué? Porque yo escucho... Penitenciarios es el agente policial. Sí. El que está preso es el preso, el presidiario. Llaman de todo, el presidiario y el penitenciario, todos llaman. No me digas. Pero, escúchame, los casos resueltos más fuertes de la provincia y del país fue, gracias o desgraciadamente a mí. Acordate el caso Diego Peralta, cuando me llaman de Buenos Aires y me dicen no está el niño. No está. Y yo pedí perdón a la sociedad y perdón a los padres de Diego Peralta. Le dije las puñaladas que tenía en la espalda, que generalmente los matan de un tiro. Le dije en el lugar que se encontraba, y le dije que lo mató la policía. Y vos te acordás que en esa época, sí, me mandaron con custodia a Mendoza, pero cuando yo llegué me habían ahorcado la perra, me habían incendiado mi casa, a mi marido, que en ese momento vivía, mi segundo marido que quedó viuda, le pusieron un revólver en plena calle San Martín y le dijeron, tu mujer que se calle ya. Me diste el pie justo. ¿Observás algo en especial a partir de cómo has tomado contacto con este caso, a través de lo mediático? ¿Podés observar algo? ¿Intuís algo? ¿Tenés algún tipo de observación respecto de hacia dónde avanzó la investigación? ¿Se está cerca de la verdad? No. Está mal que lo diga, pero no es así. ¿No? No es así. Yo no defiendo a la bruja que no conozco. No, no, no está claro. Siendo a su esposa que no la conozco, tampoco conocía al médico, pero no es así. Acordate que hay muchos casos, hay un caso, que no me acuerdo en este momento el nombre, que es de un chico árabe, que lo mataron y estuvo un hombre preso, creo que un año estuvo preso y después cambiaron la carácter. El caso de Cuatón y de Emil Cuatón, hace nada, la semana pasada se conoció la sentencia contra el MELAG. Bueno, cuando me tiraron preso a la primera persona yo dije que no era él. Seré, Gustavo Seré, vos dijiste que no era él. Y todos me dijeron, pero está preso, detenido y va de cadena. ¿Considerás, según lo que vos observás de este caso, que no estamos cerca de la verdad? No, 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 están equivocados. Azucena, contanos, este anillo me ha impactado. Este es anillo de poder, este es anillo de poder para transformar con un chasquido de dedo como esto. Ah, eso también me... en la cabeza de una serpiente. Claro, es la serpiente emplumada que me la dieron en México. Acordate que a mí hace 20 años me nombraron chamana número uno a nivel mundial. Con esto, ahora lo uso porque me caí de una escalera, pero te digo, con esto lo llevo siempre, cada vez que hay que hacer un trabajo esotérico, porque esto funciona como si fuera la varita mágica de la Azucena. Y te puedo demostrar, no ya, porque la gente no va a dormir esta noche, cuando quieras, señalando, no señalo para allá por la duda. Lo que quiera lo logro en ese segundo. Azucena, gracias. No, gracias a vos, ha sido un placer. Muchas gracias por tu tiempo, hacía mucho que no nos veíamos, muchas gracias. Bueno, insistimos, lo hemos tratado de mantener bajo una estricta seriedad este caso. Y así debe ser. Por el respeto que dispensamos hacia tu persona. Porque hay gente que dice, disculpame, hay gente que dice que no cree en la magia, que no cree en esto, que no cree en las brujas. Pero es tan ridículo decir eso, como decir no creo en los médicos, no creo en qué sé yo quién, en los ingenieros. No es así. Faltan el respeto, no hay que faltarle el respeto a la gente. Crean en la magia porque la energía existe. Por eso que insistimos. Si creemos o no creemos, será harina otro costal, pero sí el respeto hacia tu figura. Bueno, pero hay gente que dice, si yo no creo no me llega. ¿Cómo no va a llegar? Y fundamentalmente el respeto hacia las personas que están involucradas en este caso, que es aberrante y en donde una persona lamentablemente fue acribillada a balazos. Tremendo, tremendo. Seguramente sin ningún sentido. Gracias. No, gracias a ustedes. Que tengas una linda noche. Gracias.